Muy buena gente, comenzamos esta sección en el que os mostraré un recopilatorio de noticias interesantes del mundo de la alimentación en los últimos meses. Comenzamos a hablar sobre el regreso del IVA en los alimentos básicos a partir de octubre de 2024. Y es que desde el 1 de octubre finalizó la reducción del IVA a los alimentos básicos que estaba vigente desde enero del 2023. Los alimentos que tenían IVA al 0% pasaron al 2%, afectando a productos como el aceite de oliva, la leche, el pan, los huevos, la fruta y la verdura, entre otros. El IVA de la pasta y los aceites de semillas ha subido del 5 al 7,5%. Estos cambios serán temporales y en 2025 se aplicarán nuevas subidas. Los alimentos que pasen al 2% irán al 4% y los del 7,5% subirán al 10%. Regresando a los niveles 2022, Facua considera que la reducción del IVA ha sido ineficaz e insuficiente, ya que solo logró leves disminuciones de precios en productos que ya habían aumentado considerablemente, además de verse limitada por la falta de control sobre las cadenas de distribución para evitar las subidas de márgenes. Ahora vamos a abordar una controversia reciente, y es que el PSOE ha solicitado en el Congreso medidas contra la publicidad engañosa de productos veganos y vegetarianos. Esta solicitud se formalizó a través de una proposición no de ley, con el objetivo de restringir el uso de términos como pueden ser hamburguesa o salchicha, para referirse a alimentos de origen vegetal y que terminen siendo hamburguesa vegetal o salchicha vegetal, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como puede ser el caso de Francia, que ya había prohibido el uso de denominaciones como filete o escalope en productos vegetales. El PSOE argumenta que esta medida tiene como fin proteger a los consumidores de posibles confusiones sobre la composición de estos productos, especialmente en un contexto en el que el consumo de alimentos vegetales sigue en aumento. Sin embargo, otros sectores y divulgadores han expresado su desacuerdo, calificando la propuesta de innecesaria y argumentando que existen asuntos más importantes a los que se debería dar prioridad. Hablemos ahora de los supermercados que más han subido y bajado precios en 2024, según el estudio anual de supermercados de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCO. Tras dos años de subidas continuas, este año algunas cadenas han reducido levemente sus precios por primera vez, entre ellas destacan Carrefour Express, Lidl y Aldi, con disminuciones del 0,9, 0,7 y 0,6% respectivamente. Por otro lado, otras cadenas han seguido aumentando sus precios de manera significativa, destacando Supercore, Hipercore y el corte inglés, todos de la misma empresa, con incrementos del 7,2, 8,2 y 9,7%. Además, otras cadenas como BM Urban, Eroski, Mercadona, Carrefour y Ahorramás también han registrado subidas, aunque menos pronunciadas. Continuamos con otra noticia, esta vez sobre legislación alimentaria, y es que Asturias podría convertirse en la segunda comunidad autónoma en prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. El gobierno regional ha comunicado su intención de aprobar una ley que restringe el acceso de los menores a este tipo de productos y para ello contratará una asistencia técnica a principios de 2025 con el objetivo de elaborar la normativa correspondiente. En este caso, en Principado de Asturias seguirá así el ejemplo de Galicia, que fue la primera comunidad en adoptar esta medida. Además, otras comunidades autónomas como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha ya han mostrado interés en implementar restricciones similares. No obstante, todo apunta a que Asturias será la próxima en hacerlo realidad. Y para finalizar, volvemos a hablar de los supermercados, ya que la gigante Amazon lanza su propia marca de alimentos económicos. Amazon Saver es la nueva línea de productos básicos y asequibles de la compañía, que por ahora estará disponible exclusivamente en Estados Unidos. La mayoría de los artículos de esta gama tienen un precio inferior a los 5 dólares. Amazon ya ha anunciado que tiene planes para ampliar el catálogo de productos y expandir la oferta a otros países en un futuro cercano. Además, los miembros de Amazon Prime podrán beneficiarse de un descuento adicional del 10% en este tipo de artículos, lo cual refuerza la apuesta de la empresa por ofrecer precios competitivos a sus suscriptores. Pues nada gente, espero que te haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.